Poder utilizar su educación para hacer que nuestra economía siga creciendo, para hacer que su casa pueda tener un ingreso más. Si todo eso podemos lograr, ustedes ven todo el potencial que tiene una niña, no solamente para ella, sino también para su casa, para su familia, para su sociedad, para su comunidad, para su país. Por eso, para mí, es un actor clave del desarrollo. Luego, cuando podamos garantizar todos esos derechos para nuestras niñas, podemos hacer que nuestras niñas también sean mujeres de bien, podemos impulsar su participación política, podemos impulsar su empoderamiento económico y vencer la pobreza. Invertir, invertir en una niña, es invertir en una mujer, en una madre, en una familia, en una sociedad, en el país. Por eso es importante el día de la niña, porque es un actor, es una socia del desarrollo para nosotros.